Se firmó el acuerdo con la alianza con el Partido de la Cultura y el Trabajo, que es lo que compone el sindicato camionero. También se deja abierta la alianza con el Polo Social, tratando ya de ir cumpliendo los plazos y trabajando ya para dentro del día 16 hacer las presentaciones de lista correspondientes de los candidatos. ¿Qué denominación va a tener este frente? Patriótico Chubut. ¿Y usted dónde lo va a tener ubicado? Nosotros estamos trabajando en esto, estamos trabajando hasta el último día, vamos a trabajar en tratar de que estemos todos juntos, esperemos que se pueda lograr y si no se logra la unidad que sí va a estar en el pensamiento, habrá algún tipo de laspaso donde se dirimirá distintas posiciones. Lo había dicho el otro día a Gustavo que nosotros teníamos algunas intenciones de poder acompañar su postulación, después hubo un fuerte posicionamiento de las bases que también querían opinar y que no estaban todos de acuerdo con que eso sea así. Entonces, bueno, se abre una expectativa porque hay que escuchar a la militancia también. ¿Queda descartada cualquier tipo de alianza de frente con el partido gobernante? Sí, nosotros, yo lo digo siempre, es mucho lo que nos separa, es un tema ideológico. Una provincia que está totalmente saqueada, vaciada, sin contenido, no tiene contenido político, entonces es muchísimas cosas que nos separan. Gracias. 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 Gracias.